hola hola mis amigos como están todos feliz lunes happy monday everybody we're back here from letopia marketplace guys estamos aquí de vuelta desde letopia marketplace y el día de hoy les traigo unos productos que nos acaban de llegar la semana pasada estuvimos bastante ocupados estamos preparando un gran evento que va a empezar el 13 de mayo en san diego guys so last week we were very very busy we're preparing some new promos for a new huge event starting may 13th at our san diego location yes yes we have huge sales on our pallets okay tenemos grandes ventas empezando desde el 13 de mayo okay en nuestra sucursal de san diego les voy a explicar un poquito como funciona i'm explaining to you guys how this works so vamos a vender más de 150 pallets cada semana ok estamos nosotros trayendo muchísimos muchísimos para san diego y el viernes que es el primer día que nos llegan las pallets ok van a empezar las pallets en 599 las calles que son como black wrap creo que las 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 gcrt unas grandes de de chacharas que valen como 799 y eso esas van a estar en tan solo 599 el el creo que es viernes 13 de mayo el sábado lo que no se vende el viernes se va a reducir a 549 entonces el viernes usted va a poder escoger entre las mejores paletas en especial 599 pero lo que no se vende el viernes el sábado va a estar en 549 lo que no se vende ese sábado ok el lunes lo vamos a descontar a 499 muchachos ok lo que no se vende el lunes el martes queda en 399 ok y lo que sobre y lo que no se venda el martes el miércoles va a estar por tan solo 299 por pallet ok estamos hablando de las black wraps de las gcrt de esas pallets y lo que no sobre el miércoles el jueves lo vamos a subastar muchachos va a haber subasta en san diego el próximo a no este jueves pero el próximo jueves lo que no se venda de esa semana se va a subastar el jueves muchachos hay muchísimos muchísimos dios no se vende el jueves lo que no se vende el jueves lo que no se vende el jueves lo que no se vende de la localidad de san diego no aplicar en aplicación uno tiene que ir en persona so it does not apply in the app you have to go in person in the app we will have other deals other pallets and stuff like that but this is exclusively in person at our san diego location so este evento es exclusivamente en persona y solamente en nuestra localidad de san diego no se pueden comprar en las aplicación para recibir este precio uno tiene que ir en persona so para mi gente de tijuana si tienen familiares amigos o algo que puedan venir aquí a escoger y a comprar su pallet definitivamente se los recomendamos porque va se nos van a ir más de ciento cincuenta pallets our goal is to move over a hundred and fifty pallets in one week guys so that's way we're giving you guys good deals we're trying to get them out of here and on thursday we will auction whatever it's yeah we need the space yes we need the space because we will be getting a hundred and fifty pallets almost every week dice buenas tardes me podría usted dar la ubicación si alexis nosotros estamos ahorita que terminamos el live debajo de tu comentario te vamos a escribir la dirección de nuestra localidad de san diego i think it's for the location yeah oh y aquí también tenemos la dirección 2325 michael faraday drive suite 4 en san diego but if you didn't get it don't worry we will comment below your comment with the address let you know so you guys can have it no se preocupen vamos a comentar en la dirección debajo de su comentario para que usted tenga la dirección porque este evento va a estar super super but bueno this event is going to be huge guys like i said just to repeat it in english friday we get all of our pallets you guys are going to be able to get the first pick on may 13th 5.99 for pallets that are 7.99 that are these these black wraps and this gcrt stuff you guys will be able to get it for 5.99 what we don't sell on friday on saturday will be only 5.49 whatever we don't sell on saturday on monday will be only 4.99 and whatever we don't sell on monday tuesday only 3.99 and whatever is left over on wednesday 2.99 and on thursday we will be auctioning everything that's left over from that week's truckloads guys over 150 pallets that's the goal so you guys better get down to san diego starting may 13th okay so let me show you guys some of these items déjenme enseñarles algunos de esos artículos que tenemos algunos ya están en aplicación otros estamos por ponerlos some of these items are already in our application and other ones we uh we're about to put them on the app so let me start with this super dope lamborghini reventon reventon un lamborghini eso está el carro de control remoto para que más o menos ustedes miren el tamaño del carrito están bien bonito it's a 118 scale okay del tamaño rc car with remote control estos creo que están a tan solo 10 dólares están muy muy bonitos se miran mejor en persona que en la foto they actually look a lot better in person than on the photo yeah the photo they don't look this cool but they're this is cool who knows i might buy one of these for myself they look pretty cool i like these so estos están bien bonitos estos otros miren es otro set de niños de juguetes este está tan solo 15 dólares dinosaur rescue building set so este dinosaurio de carritos está bien bonito para los niños y las niñas this is really cute yeah everything has dinosaurs cars everything helicopters this is cute only 15 dólares estos carritos también tenemos estos que son um rocket uh rocket launchers all right so you step on the little on the little bag it launches the rocket these are pretty fun over 150 feet esos también están disponibles son para tirar cohetes uno aprieta la bolsita y sale el cohete volando esto también what's this 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 oh it's a crossbody bag can i open it yes yes open it let's open it i think we just received it are they on the app yet or maybe not maybe later okay so parece que todavía no están en la aplicación entonces muchachos estés en la aplicación porque estas oh these are cute let me see i think i'm push it oh there we go miren miren qué bonita la bolsa oh nice tiene esa aquí está it has a strap right here miren con su strap you can use a crossbody está bien bonita bien elegante la bolsita esta van a estar disponibles en nuestra aplicación el día de hoy en unos cuantos momentos this is cute i like this i like the packaging like for a nice gift yeah un regalo está muy bonito el paquete van a estar disponibles i know huh how are you today how's everybody doing thank you so much everybody for tuning in um like i said last week we've been a little bit busy uh working on the promo for this upcoming event so if you guys are just joining us in check us out may 13th in san diego we're gonna have a huge sale tenemos una gran venta este 13 de mayo okay so estés en listos porque va estar grandisima la venta miren muchachos esta otra bolsa decía como hydrating something i saw i thought it was like for so many it's like a military like a tactical miren esta es como para se mira bien grueso el material very very strong material miren dice el costo de las bolsas todavía no lo sé no lo han puesto en la aplicación pero en cuanto esté en la aplicación ahí va a salir el precio pero por el momento no sé cuánto están las bolsas miren estos bolsos están bien grandes son como estilo militar tienen varios varios compartments a lot of zippers these are like military style this is like to go hunting these are pretty cool they're very big yeah tactical hiking backpack yeah yeah like i don't know what you're gonna care if i'm gonna go hiking i want the least things on me just a bottle of water i'll fill this up with water bottles that's all what we're having here pure water bottles i don't imagine oh man unless i'm going to war or something and i'm like it's a big one yeah these are super cool guys these are super cool super big i know a lot of people like them a lot of people go hunting stuff like that or hiking or camping so these are good for that están muy bonitas como para acampar mucha gente le gusta usar este tipo de de maletas so vienen con muchísimos muchísimos diferentes tipos de de zippers y de y de compartimentos can put everything 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 está muy muy bonita muy grande también tenemos estas otras juguetitos también se nos han estado vendiendo bien rápido son unas crabs unas langostitas y así como se miran se han vendido varias tuvimos otra edición la vez pasada se nos vendieron todas esas parece que están de moda porque si se han estado vendiendo bastantes y nos acaban de llegar más de esta a nuestra aplicación también tenemos what is this solo lights oh i thought it was ice picks i was like is this thing to pick the ice okay so estas son luces solares son luces solares que van en el patio aquí viene todo el set so it's a six pack so there's six in each box so you put it like on your pathway in el jardín you can check the price in the app yeah check the price in the app i'm not too sure how much these are but check the price in our app these are definitely pretty cool we sell a lot of solar lights so if you guys sell like an offer up in facebook marketplace we've had a lot of our clients say that solar lights for gardens are one of their number one sellers so make sure to check these out okay so estas también check these out these ones we had last time and they sold out fast yeah i remember these so estas se nos vendieron rapidísimo la vez pasada que las tuvimos estas alumbran el techo como con diferentes tipos de cosas como estrellas tienen muchísimos diferentes tipos de patterns party light relaxation ambience night light so estas que están acá como un proyector pequeño ya no quedaron para cortarles el pelo a los perritos fíjate catalina no estoy muy seguro pero si ya no están en aplicaciones que ya se vendieron todas y usualmente si se vende rápido especialmente esas cositas así como para animalitos miren estas son los las luces así que muchas veces salen algunas cosas o la gente los devuelve ellos lo refabrican para que vuelvan a funcionar estas están bien bien bonitas las tenemos ahorita disponibles en nuestra aplicación y se nos fueron rápido la última vez que las tuvimos oh it comes with the remote too oh yeah with the remote control viene con un control están muy muy bonitas estas dulcecitas que están acá and many people asking for this estas estas son unas cámaras tenemos mucha gente preguntando por estas cámaras let me see if i can open the box so i can show you son cámaras de seguridad muchachos miren vienen una dos tres cuatro cámaras de seguridad ok estas son súper alta definición muchísima gente ha estado preguntando sobre estas cámaras miren vienen en su caja estas son heavy duty se puede poner adentro o afuera las puede utilizar usted por medio del internet o sea que puede ver lo que está pasando directamente desde su teléfono y esas que están acá también las tenemos en nuestra aplicación disponibles how much are these do you know 80 yo creo que están creo que el set sale como en 250 algo así online y están aquí en 80 dólares muchachos por eso se los han estado yendo rápido you can search by the 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 brand si usted puede poner en la aplicación night chroma y ahí le va a salir and a n n k e that's a brand esa es la marca so puede chequear acá o puede poner camera y también le va a salir pero es el set completo so ya ya son como 80 dólares vale el set pero es un set de cámaras que vale casi 250 si viene todos sus cables sus adaptadores todo listo solo para conectarse muchachos estas están muy muy bonitas se han mucha gente han estado preguntando y siempre que tenemos security camera siempre se nos venden rapidísimo mucha gente las venden las contra 40 las vende a 80 porque están a más de 200 dólares por cada acceso tenemos muchísimo producto y así como el producto que tenemos hoy esta semana nos va a seguir llegando muchísimo más producto entonces manténganse en nuestra aplicación estén la chequeando siempre porque a veces ponemos cosas hasta 3 4 o 5 veces al día así ponemos las cosas en nuestra aplicación so guys just like these items we will keep getting many many more items throughout the whole week i definitely recommend you guys keep checking the application we will post things three times four times five times a day sometimes just depends how we're getting the merchandise but we're getting merchandise all day so make sure to check it out because we sell some other stuff fast um so manténganse sintonizados a nuestra aplicación manténganse sintonizados a este facebook group o our facebook page para que si ustedes sepan todas las cosas que nos están llegando y alístense para este viernes 13 de mayo que comienza el gran especial en san diego muchísimas palettes más de 150 palettes tenemos que mover en esa semana estamos tirando la casa por la ventana como dicen tenemos muchísimos dios y el jueves no de esta semana de la próxima tenemos subasta muchachos we have an auction in san yes 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 i know a lot of you guys have been asking for it we finally gonna have it whatever we don't sell from this truckload on thursday everything will be auction so el jueves tenemos subasta en san diego sé que mucha gente ha estado preguntando pidiendo la subasta finalmente llega a san diego no este jueves pero jueves que entra todo lo que no se vendió de ese truckload va a estar siendo subastado en san diego so get ready guys alístense que va a estar muy bueno el evento y manténganse como les digo sintonizados a nuestra aplicación so y también compartan este vídeo porque este viernes va a haber rifa muchachos ok el viernes pasado no la pudimos hacer porque no hicimos muchos vídeos estuvimos entrando en la promoción de san diego pero este viernes si va a estar a si vamos a hacer la rifa este viernes que viene su cuenta de facebook también se llama letopia la cuenta de nosotros se llama letopia así como nos llamamos nosotros l e doble t t t o p i a letopia y así que pueden ir a nuestra página y a nuestro grupo y nosotros actualizamos todos los productos que nos van llegando hacemos videos no solamente de aquí pero también de nuestra localidad en san diego so thank you so much for joining us guys um share our video this last week we didn't do our raffle but we will be doing it this friday yes yes we didn't do that many we were busy making the promo for the for the new event coming up on may 13 share our event also join the raffle because you're gonna want to get into this raffle so see you guys later hope you guys have a great day and check out the application okay guys you guys have a great day